Yo soy Robert, me detenido al Centro de Formación de los Clavelines. Loco, tú sabes, hoy me dijeron una vaina. ¿Qué es? Una vaina. Una vaina. De que tú me vas a... De que le chiste a mí. De que tú me vas a poner poderoso. Yo primero, espérate. Primero. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ya, terrible ya! ¡El más terrible! ¡Venga, coño! ¡Venga, sepa la foto, mi gente! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡La leche es rica! ¡Escaldante un montón de br你有光. ¡Venga! ¡..Venga, venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal!